La final de la primera edición del CDMX Open dejó como gran ganador en la categoría Challenger individual al argentino Juan Ignacio Londero y a los alemanes Yannick Huffman y Kevin Cowitz en la modalidad de dobles. El marcador fue 6 a 1 y 6 a 3 con lo que Londero logró el título del CDMX Open derrotando al ecuatoriano Roberto Quiroz. También se coronó la dupla conformada por los alemanes Yannick Huffman y Kevin Crowitz con una victoria en dos sets sobre los británicos Luke Bambridge y Johnny O'Mara. Eso fue la final. El estadio fue casi 100%. Para nosotros jugadores nos hacen muy felices de jugar en frente de una gran gente. Y eso es por eso que jugamos en tenis. Nos encantamos jugar en frente de muchas personas y es increíble. Nosotros estamos muy agradecidos por tener una semana como este en el año. Todo está tan fácil y tan fácil y tan fácil. Y además del hecho de que el tránsito es genial, estamos muy cómodos en México y nos encanta volver aquí. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.